Segovia acoge uno de los mayores aventos relacionados con el champán en España... ...el Champán Weekend, que este año además es solidario... ...y que organiza la empresa segoviana Alabolé... ...aquí en el restaurante Guillena. Estoy con Gregorio Domingo de la empresa segoviana Alabolé... ...que volvéis a organizar este Champán Weekend, que además es solidario. Sí, la verdad es que esta es la cuarta edición... ...y este año con una iniciativa solidaria muy comprometida... ...nos propusieron desde una ONG poder colaborar con la construcción... ...de un alojamiento para 40 niños huérfanos en Tanzania... ...y la verdad es que nos pusimos manos a la obra... ...y este que veis es el resultado. Hoy todo lo que vamos a probar es todo de Francia, todo viene de Francia... ...que pasa así que la cata hemos probado lo que se llama en Francia Vin Clars... ...que son los vinos antes de que se produzca la fermentación... ...y que cojan toda la toma de espuma... ...y bueno, vamos a catar durante la mañana 18 vinos... ...y por la tarde volveremos a catar otros 7... ...con lo cual, bueno, la verdad es que va a ser una jornada bastante intensa. ¿Cómo surge este Champán Weekend con la empresa segoviana Alabolé? Pues bueno, la verdad es que la empresa surge un poco de... ...cuatro socios, cuatro amigos... ...nos gustaba siempre mucho el tema del vino, viajábamos mucho... ...y bueno, y decidimos profesionalizar un poco todos los eventos que íbamos haciendo... ...y la verdad es que para nosotros es nuestra forma un poco de publicidad, ¿vale? Trabajamos mucho el tema de redes sociales, ya tenemos muchos, como comentaba... ...tenemos muchos amigos a lo largo de toda la jerjefía española... ...este año hemos hecho una iniciativa también de un curso interactivo a través de online... ...y nos ha sorprendido porque me han llegado a los 3.000 participantes... ...y gente de todo el mundo, gente de Argentina, gente de Hispanoamérica... ...y la verdad es que, bueno, pues se van haciendo cada vez más cosas... ...la gente responde y, bueno, hoy hemos conseguido que casi de las 120 personas que hay... ...aproximadamente un 90% sea gente de fuera de Segovia... ...con lo cual también generamos economía para Segovia... ...pues la gente tiene que pernoctar, bueno, al final pues estamos muy contentos... ...de dar publicidad a nuestra ciudad. Cuéntanos un poquito más de esa iniciativa tan bonita que queréis hacer en África. Pues bueno, la verdad es que es algo precioso, bueno, comentaron un problema... ...que había en un pequeño pueblo de Masái... ...que había 40 niños huérfanos que tenían para ir al colegio... ...tenían que desplazarse todos los días, 15 kilómetros... ...ahí no hay medio de transporte, tenían que ir andando... ...y había una ONG en Salamanca que, oye, pues que tenía el proyecto... ...de hacer la construcción de un edificio para que los chavales pudieran pernoctar... ...y no tuvieran que irse todos los días a hacer esos desplazamientos... ...y la verdad es que cuando nos lo propusieron dijimos, oye, pues qué mejor momento... ...que dedicar este Champagne Weekend a recaudar fondos para esa iniciativa... ...y la verdad es que muy contentos, muy contentos con lo que hemos conseguido... ...nos falta un poquito, pero lo conseguiremos. Pero bueno, no va a terminar aquí porque vais a continuar haciendo, además... ...durante el año que viene también 2019, haciendo alguna actividad... ...para seguir recaudando fondos. Correcto, ya lo tenemos todo en mente y esperemos que en el primer semestre... ...del 2019 podré acabar de completar esos fondos que nos faltan... ...y que el proyecto sea una realidad a lo largo del año. Bueno, muchísimas gracias. Lo último que te voy a pedir, si me lo permites... ...es que nos hagas un pequeño ejemplo de alguna cata... ...que tenemos el honor de estar hoy aquí, alguna cata personalizada. ¿Te parece? Perfecto. ¿Cuál es, Gregorio, el vino que has elegido para hacer esta cata? Es un vino de la Erte, de la Erte Freire, es la bodega, es un Blanc de Blanc... ...está elaborado 100% con Uachardonnay. Es de un pueblecito muy cerquita de Parné. Parné y Reyn son los dos pueblos principales dentro de la Champagne... ...y este pueblecito se llama Chabot y está muy cerquita de Parné. Y bueno, al final, como veis, es un vino limpio, claro. Tiene la toma de burbuja, es bastante... ...tiene todavía mucha burbuja, con lo cual significa... ...seguramente que el de huella ya ha sido reciente. ¿De huella es? Sí, cuando los de huella es... Es el último proceso antes de salir el vino al mercado, ¿vale? ...en el cual se quita el tapón, porque normalmente tiene un tapón de chapa... ...salen todas las lías con las cuales ha mantenido el contacto del vino... ...durante su crianza y ya simplemente lo que hacen es añadirle el dosás... ...que se llama, una especie normalmente siempre suele ser algo... ...que lleva un poquito de azúcar para que le dé esos gramos de dosás... ...y bueno, como te decía, que se de huelle normalmente habría sido reciente... ...porque el carbónico todavía está muy presente. Y nada, desde aquí pues brindar por toda la gente que nos ve... ...y invitaros a todos los eventos que hagamos y sobre todo si son solidarios... ...para poder recaudar para proyectos tan bonitos como el que estamos. Eso, eso, y también vamos a hablar, si nos lo permites, con la gente que está participando hoy aquí... ...que también, gracias a ellos, pues podéis hacer posibles proyectos tan bonitos como ese. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Javi y Laura, ya son asiduos este Champagne Weekend... ...ya sois todos unos profesionales en Catar este tipo de vinos. Eso es, nos encanta, los chicos de Alavolet es una fortuna que les tengamos aquí en Segovia... ...y que nos traigan este tipo de eventos porque una ciudad como en Segovia... ...es una ciudad pequeñita, esto es todo un lujo. Y más, Laura, ¿no? Si son solidarios. Sí, encima este año con más razón, es una cosita muy especial, todos los años es especial... ...pero este año lo han hecho maravilloso. Contadme si nos importan un poquito las características del vino que tenéis en la mano. Bueno, pues esto es un rosado de sangrado de Robert Barbichón... ...es un sangrado de un vino del año 2015, un Champagne... ...y la verdad que es buenísimo, se nota mucho la fruta, la estructura del vino, de la Pinot Noir... ...es esta uva y la verdad que es un vino maravilloso. Bueno, me dais muchísima envidia al tener estos conocimientos... ...porque antes que nos han estado haciendo una pequeña cata... ...le he tenido que preguntar al experto si por favor nos podía explicar un poquito más... ...hablar un poquito más en cristiano, ¿no? ...como se suele decir y vosotros veo que sois asiduos y de verdad... ...porque lo tenéis también muy arraigado ya. Laura, cuéntame un poquito ese vino. Pues yo este no te puedo contar mucho más que mi opinión... ...porque como estamos catando a ciegas, esta botella todavía no nos han explicado... ...qué es lo que estamos catando. Pero bueno, Champagne terminado ya, porque habíamos empezado catando vinos base... ...pero Champagne terminado y yo creo que es un blan de blanc... ...no lo puedo confirmar y bueno, una buruja muy bien integrada, mucha fruta... ...y ahora a ver qué nos descubren con la botella. Por último, ¿qué os parece la calidad de esta cata de este Champagne Weekend... ...debido a los vinos que estáis probando hoy? Pues la verdad que tienen un nivel altísimo, porque nos traen Champagne... ...grandes productores de allí de la zona, pequeños productores... ...pero de un nivel altísimo, entonces bueno, vuelvo a repetir... ...qué un lujo tener esto. Laura, ¿en comparación con otras ediciones? Distinta, yo creo que además es que los chicos de Alabolé... ...cada vez nos sorprenden con cosas diferentes y ya te digo... ...este año empezando catando todo a ciegas y muy bien, o sea, perfecto... ...y además te ayudan a aprender, es una cosa que vienes... ...porque además vas a aprender más. Muchísimas gracias de seguir disfrutando de esta cata ciegas. Como pueden ver, un buen vino y una buena causa... ...se unen para ayudar a los que más lo necesitan. Nosotros, con su permiso, nos quedamos disfrutando un poco más... ...de esta cata ciegas.